Hola, soy Nelly de León, soy diseñadora y soy fundadora de MyBook. Yo soy Estefania de León y somos fundadoras de MyBook. MyBook comenzó siendo una microempresa en 2017 y bueno, poco a poco hemos ido reinventándonos y evolucionando y queremos presentar lo que es MyBook, quiénes somos nosotras y los productos que manejamos.